Sí, exactamente. Han sido, o sea, sancionados y la sanción es el traslado. Ese traslado implica la reducción prácticamente a la mitad del sueldo de los dos empleados. Es un montón. Es un montón, sí. Y o sea, convengamos que son familias y las familias dependen del sueldo de cada empleado municipal. ¿Por qué pasó esto? Bueno, básicamente bien no sabemos, no hay un total de saber por qué pasó, no sé si el tema fue político o no político, el sindicato no se mete en ese tema, pero sí son diferencias y seguramente cada uno lo sabrá. O sea, el sindicato es, el tema es que son de la comisión directiva del sindicato. O sea, de la comisión de hecho es el Chico Arguello y el Chico Sosa es delegado gremial. Si querés podemos decir los nombres, te explico por qué. Hay gente que tiene el mismo apellido dentro del municipio y se presta confusión. Es Sosa Sergio y Arguello Guillermo. Bien. ¿Estas personas dónde estaban trabajando? Trabajaban en la planta de reciclado. Y se encuentran con que llegan un día y los notifican o con anterioridad los remueven de su puesto y les pagan menos. Exactamente. Un día se encuentran con que un decreto que se hizo una información sumaria, no se hizo el sumario a cada persona, no se les permitió defenderse y un día llegan y se encuentran que no se encuentran más en ese lugar y que el sueldo se le reduce, obviamente, de esta manera. ¿Puede ser al 50%? Sí, básicamente es el 50%. ¿Qué iba a pasar? Porque tengo entendido que se tomaron a dos personas nuevas para esto. Sí, se tomaron a dos personas nuevas externas a la municipalidad, no se tomó de otra parte de la municipalidad, sino que dos personas nuevas fueron contratadas. ¿Para hacer qué tareas? Para hacer la tarea de encargados del área. ¿Esto sería en qué sección? En la sección de reciclado. Sí, qué más te iba a decir era que, bueno, se tomó gente y a ellos se les avisó ese mismo día que no estaban encargados. En realidad nosotros, o sea, más allá de incumplir con la ordenanza 1784, que es la ordenanza de personal, también se incumple con la ley 3.551, que es la ley sindical que los permite que los encargados de las comisiones tengan protección sindical. Entonces, ¿qué paso sigue o cómo va a continuar? ¿Ustedes de qué manera los asesoran, los respaldan, cómo? Bueno, lo que hizo el sindicato fue, o sea, recibirlos y ellos por separado, cada uno hace el amparo que también se hace desde el sindicato, de hecho por justamente la protección gremial que se tiene. Y después, después de que se les restituya el sueldo y el puesto de trabajo, porque seguramente eso va a pasar en unos días, seguramente ellos harán el juicio o lo que tengan que hacer, las acciones legales, pero eso sí, cada uno por su cuenta. ¿Nalia, te gustaría contar algo más? No, por ahora no. Mientras tanto... Mientras tanto seguimos trabajando, seguimos trabajando por cada empleado, seguimos trabajando porque sea justo la forma de trabajar, porque se cumplan las leyes, porque se cumplan nuestras ordenanzas y eso es lo que más queremos hacer. ¿Se ha producido algún acercamiento con el municipio o alguna autoridad que pueda dar algunas palabras al respecto, una posible solución? No, no se ha producido ningún acercamiento, sí se habló de manera verbal, no hubo acuerdo, se le envió por nota, se le envió al intendente, se espera una respuesta, pero mientras tanto estamos a la espera, si no va a ser solamente el tema por vía judicial.